¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Ni un, ni un, ni un paso atrás! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Ni un, ni un, ni un paso atrás! ¡Esta batalla la vamos a ganar! De norte a sur, de este a oeste, ¡La lucha sigue, cueste lo que cueste! ¡De norte a sur, de este a oeste, ¡La lucha sigue, cueste lo que cueste! Bueno, durante las incredulidades del tiempo y las posibilidades que lleva, los que nos dibujan la cabeza, pues vamos a leer el comunicado. ¡Esta batalla! Hola, buenos días. Bueno, pues una semana más. El señor Escribá nos sorprende con sus ocurrencias sobre el tema del IPG. Entonces, este es el comunicado que vamos a leer. Este es el comunicado que vamos a leer por COESPE esta semana. Fue el pasado 28 de marzo. Lo esperábamos. Y no nos ha sorprendido. El señor Pablo Hernández de COS ha vuelto. Y como dice el refrán, cada vez que habla sube el pan. Y en este caso, nunca mejor dicho. El Banco de España y su gobernador han reiniciado su campaña personal contra los pensionistas. Ahora, les aconseja subir las pensiones a pesar de que el coste de la vida se ha disparado un 9,8% interanual en este mes. Mientras que la revalorización de nuestras pensiones, como recordaremos, fue el 2,5% para todo el año 2022. Este ínclito personaje llama a incluir a los jubilados en el necesario pacto de rentas, de momento aplazado, pero que flota como la espada de Damocle sobre el cuello de trabajadores y pensionistas. El gobernador propone desarrollar ya una nueva política de ajustes presupuestarios, o sea, más recortes, y mostrar a los mercados el compromiso para introducir más y más recortes. Y eso lo dice el que cobra 214.958 euros anuales. Los consejeros de esta institución, el Banco de España, muchos escogidos como los que están elegidos a dedo, cobran más de 1.000 euros en dietas por reunirse. Es decir, les pagan no solo por trabajar supuestamente, sino también por acudir a la oficina. Son esos mismos personajes que teorizaban que la subida del salario mínimo a 900 euros provocaría el armagedón económico y el final de los tiempos. Es el mismo Banco de España que le parece bien que el presidente de la rescatada banquia se triplicara el sueldo cuando se funcionó con Caixa. El señor Hernández de Cos es tan buen gestor que ayudó a que la deuda pública se haya disparado al 120.000 euros en 2020. Era responsabilidad del gobernador el control del Banco Malo. Su enorme desidia y eficacia añadió 34.182 millones más al déficit público. ¿De quién depende este señor? ¿Quién le paga? ¿Quién es el que paga ese desafuero? Pues nada más y nada menos que la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la señora Nadia Calvino. Es la misma ministra que racanea un euro a los pensionistas, pero que en 2019 permite que todos esos consejeros del Banco de España se suban un 5,8% el sueldo y un 7,3% los planes privados de pensiones que disfrutan. ¿Y todo para qué? Aún estamos esperando un informe riguroso y transparente de esta institución de cuánto ha costado el rescate de la banca a las arcas públicas a los españoles de a pie. Pero eso no es todo. Ahora inician una nueva campaña. Escribá se comprometió a que los pensionistas no perdiéramos poder adquisitivos. Todos sabemos, lo hemos demostrado, que sus previsiones eran falsas. Pero Escribá, por fía, pretende ahora, con la excusa de la guerra, acelerar la privatización de las pensiones. Pero tiene un problema. La inflación se le ha disparado nuevamente. Pretende otra vez cambiar la regla de juego a mitad de partido. Cambiaron la fórmula del cálculo de la inflación del IPC interanual al IPC medio porque así les convenía. Había de pagar menos. Ahora nos quieren volver a cambiar las reglas de juego y quieren aplicar el llamado IPC subyacente. En síntesis, eso consiste en que en el peso de la inflación no entren ni en aumento de la gasolina, ni la luz, ni el gas, ni los transportes, ni el teléfono o los productos alimenticios no elaborados. La realidad es que este mes de marzo el IPC interanual ha escalado al 9,8% mientras el IPC subyacente está el 3,2%. Esta es la trampa. Estas son las cuentas del señor Escribá. ¿Gobierne quien gobierne? Las pensiones se defienden. ¿Gobierne quien gobierne? Las pensiones se defienden. ¿Gobierne quien gobierne? Las pensiones se defienden. Ni un, ni un, ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar. Ni un, ni un, ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar. La lucha sigue, puente lo que puente. La lucha sigue, puente lo que puente. ¡Arriba! 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 Vamos a luchar, la presión es un derecho, la presión es un derecho de España y de especular.